En atención a la instrucción del presidente municipal Enrique Rivas, personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, dio mantenimiento a la plaza primero de mayo. Además, repuso lámparas dañadas e instalaron nuevas. Irma Richer de León, titular de la Secretaría, mencionó que repusieron las 49 lámparas tipo siglo XXI. También se pusieron 20 reflectores nuevos y además se cambió la iluminación de la fuente que ahora luce de colores. La funcionaria agregó que desde hace algunos meses se había estado trabajando en la modernización de esta plaza, y a esta fecha ya quedaron concluidos los trabajos en su totalidad, que iniciaron con el cambio de subestación eléctrica.